Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente desde MDS Noticias afuera del Palacio Nacional en esta protesta del AFM y bueno pues a pesar de esta valla que el gobierno federal mandó a instalar, aquí están las feministas, las jóvenes protestando en contra de este gobierno, ahí está detrás de esta valla las policías han lanzado polvo de extinguidor, vemos nuevamente como lo están lanzando en contra de los las muchachas, de las chicas que están pateando, pues esta valla a la que le han inscrito todos los nombres de las víctimas de la violencia feminicida De este lado este es el panorama que vemos Pueden notar como Los polvos de los extinguidores son más intensos de este lado, este es el panorama general que se vive afuera del Palacio Nacional Detrás de estas vallas están elementos policíacos resguardando Y podemos ver como protestan estas chicas En esta primera marcha que partió desde el monumento a la revolución A ver, vamos a acercarnos un poco aquí Están Acaban de vencer la valla, acaban de abrir Acaban de abrir los feministas Esta valla que fue conectada por el gobierno federal Lo lograron, parecía que no iban a poder, pero este es el resultado Esto, esto lo hacen los elementos policíacos del otro lado de la valla, del Palacio Nacional Esto es lo que están lanzando, pero los feministas lograron Ya vamos a movernos un poco Lograron Vencerla Esta nube de los que ven aquí Esto Lo han lanzado los elementos policíacos es una mezcla de polvo de extinguidor Con gases lacrimógenos Y la intención era Lo volvieron a hacer La intención era Obviamente generar esta cortina de gases Para poder reivindicar parte de la valla Pero esta es la respuesta del gobierno Este gobierno que dijo que la protesta iba a ser libre Y que no iba a haber represión Obviamente no hay represión Pero si están lanzando cosas contra las activistas Este es el frente más expuesto en este momento Vemos como Están tratando Nuevamente, pero ahora de ingresar La respuesta desde atrás de la valla Son estos gases De colores Los tiñen de colores Para que se confirman con los que lanzan Las activistas y las feministas Ahora Vemos como esa parte De la valla colocada por el gobierno federal Que fue retirada por las feministas Está siendo Prácticamente tapada Por los escudos Y esta es la respuesta ¿Alcancen a verla? Pues creo que alcancen a verla Han incendiado una de las vallas No sé si ustedes pueden verla Perdón, perdón Nos vamos a mover un poco de aquí Porque Por aquí puede salir Esto es lo que está pasando en este momento Esto que vemos que sale Lo lanza la gente De la Secretaría de Seguridad De la parte de Palacio Nacional Nos vamos a mover un poco Ay, perdón Perdón, perdón Nos vamos a mover un poco Pero esta es la respuesta No pudieron contenerlos con la valla Lograron quitar una parte Vamos a tratar de acercarnos un poco a esa zona Es que es la de mayor confrontación Pero A ver si logramos acercarnos aún un poco más Pero Esta es la parte Que las feministas lograron quitar Esto es lo que lanzan del otro lado Y esa es la parte Donde ellas lograron quitar esa Esa Parte del muro de la paz Como lo calificó el vocero De la presidencia Jesús Ramírez Esto Esto es lo que está pasando Afuera del Palacio Nacional Se han hecho ya de un estudo De una de las elementos policíacas del grupo Atenea Que estaban tratando de resguardar esta valla Pero realmente no pudieron hacerlo Ahí está Ahí están otra vez arremetiendo contra la valla Espero que ustedes alcancen a ver Les recuerdo que estamos transmitiendo desde MBS Noticias Yo soy Nora Bucio Y de verdad que hasta ese momento las cosas estaban relativamente tranquilas Y digo relativamente porque las chicas golpeaban la valla Pero de adentro no había reacción hasta este momento que lograron tirar esa parte Esa sección del muro Y la respuesta desde adentro de los elementos policíacos Estos gases Estos gases en su mayoría son polvo de extinguidor Y bueno pues las mujeres reaccionan Perdón Gritan consignos En contra de El jefe del ejecutivo Lanzan cosas Y ya está la respuesta nuevamente De parte de las fuerzas de seguridad pública Eso vino de adentro A ver vamos a Espero que alcancen a ver lo que ocurre de ese lado Creo que es como el frente más expuesto de parte de De la valla que contenía Esta es la respuesta de las De las jóvenes Ante Pues esta reacción de las fuerzas policíacas Esto es lo que hacen Acá en la valla pero pues en realidad no No esperaban las fuerzas policíacas que esto fuera a ocurrir Que fueran a lograr vencer una parte de De este muro Y bueno pues vemos algunos pequeños Incendios mínimos alrededor de la valla Técnicamente son como simbólicos Y vemos a los elementos Policíacos del otro lado Este es el escenario general De lo que se está viviendo Vamos a ver del otro lado Ahí está la respuesta nuevamente con Este líquido de los extinguidores Y en ardece más a las jóvenes Y bueno pues ahí está la respuesta Miren Miren Yo soy Israel Y esto fue Efecto Noticia Recuerda suscribirte al canal Darle me gusta al video Y compartirlo con tus familiares y amigos No olvides activar la campana de notificaciones Para no perderte ningún video Por favor Efecto noticias hhh Oh O Efecto noticias No No No